El acervo bibliográfico y documental de la Biblioteca Nacional de Puerto Rico, adscrita al Instituto de Cultura puertorriqueña, cuenta con textos escritos por Ramón Emeterio Betances en Puerto Rico, Cuba y Francia, entre otros lugares. Los mismos forman parte de la exhibición Lo Escribió el Antillano. Mónica Díaz es la directora de la Biblioteca Nacional y yo le digo, y estamos en el edificio del Archivo General de Puerto Rico y ella me corrige, porque ahora la cosa cambió. ¿Cómo se llama el edificio? A partir del año pasado el edificio se llama Don Ricardo Alegría y alberga el Archivo General de Puerto Rico y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico. De hecho, desde que la biblioteca se creó en la década del 60, ya obviamente albergaba el archivo, luego llega a la biblioteca y los dos compartimos el mismo edificio. ¿Qué tipo de colecciones son las que se encuentran en la Biblioteca Nacional? Nosotros tenemos una colección muy famosa, que es una colección de libros raros. Nosotros albergamos libros incunables, que son libros de siglo de la media, por ejemplo, 1500, libros 1700, 1800. Tenemos libros escritos por autores puertorriqueños y libros sobre temas sobre Puerto Rico, que escriben otras personas. Esa es nuestra especialidad. ¿Cuán digitalizada está la Biblioteca Nacional, si algo? Don Eugenio María de Hostos. Tenemos aproximadamente mis recursos de Don Eugenio ya digitalizados, disponibles en la web, a través de nuestro catálogo en línea. Cuando dice recursos, ¿te refieres a libros completos? ¿Te refieres a cartas? Tenemos cartas, por ejemplo, de las cartas escritas por Don Eugenio María de Hostos a su esposa Belinda, unas cartas de amor excepcionales. Obviamente, aquel que necesite inspiración, dése la vuelta por acá y ya verá que encuentre unas cuantas líneas que puede plagiar. Son así, único y hermoso de esa época, de verdad que sí. Además de los libros raros, los libros antiguos, las colecciones especiales de escritores puertorriqueños, en general la Biblioteca Nacional trata de promover la obra de distintos próceres puertorriqueños. Los mencionaste a Hostos, pero él no es el único. Por ejemplo, para mencionarles, en este caso, tenemos una exhibición sobre el antillano, Don Ramón Emeterio Betances, para la cual los voy a dejar próximamente con nuestra coordinadora de actividades, Santi Abausa, que les va a estar dando, ¿verdad? Un recorrido por la exhibición. Excelente, pues vamos a verla. Gracias. Hola. Hola. Lo escribió el antillano. ¿De qué se trata esta exhibición? Bueno, pues esta exhibición, esto hace ya un año, va a ser un año que la tenemos aquí en la biblioteca. Se llama, lo escribió el antillano, es una muestra bibliográfica del doctor Ramón Emeterio Betances. Aquí en esta primera vitrina tenemos una réplica de cuatro cartas, de Betances y Hostos. Por ejemplo, tenemos esta, que esta es del 28 de junio de 1896, Betances estaba en París y Hostos estaba en Cuba. ¿Qué letra tan minuiciosa y bonita tenían? Esta es la letra de Betances. Tenemos libros por Betances, escritos por Betances, como este, Los dos indios, este otro que se llama Pasionario de la Luz. Tenemos esta revista del Instituto de Cultura y en ella la doctora Concha Meléndez, en Padescanse, pues escribe, hace una crítica, ¿verdad? Sobre un escrito de Betances y ella lo titula Día y Noche de Betances. ¿Y qué tipo de personas están viniendo a ver la muestra? Bueno, aquí nosotros hemos recibido estudiantes, muchas escuelas intermedias, escuelas superiores, han venido estudiantes universitarios. ¿Y vienen ya con una información básica o aquí lo aprenden todo? Bueno, en ocasiones las mismas profesoras le han dado como asignación o tarea y tomar nota y después allá en el salón, ¿verdad? Complementan. Complementan y hasta le han dado hasta exámenes porque luego me han llamado y me lo han dicho. ¡Ay, miren! Y también quería decirles que aquí han venido personas de Nueva York, han venido personas de Connecticut, de diferentes partes que se han enterado. Mayormente puertorriqueños. Mayormente puertorriqueños allá que se han enterado de esta, ¿verdad? De esta exhibición y han venido a verla. Amigos, en Cía la Cultura visitamos el taller del músico y compositor Luis Rodríguez, quien nos presenta su disco En Clave de Poesía. Poesía declamada con música o música acompañada de poesía. Como cuando de niño nuestras buenas vagabundas nos traían a casa con la esperanza de cambiar el sudor, el polvo y el hambre por una buena ducha, ropa menos sucia y una hipotética comida. Una de las cosas que más nos caracteriza en Puerto Rico es el arte, la música, la pintura, la artesanía. Y aquí estoy con un compositor para conocer sobre su trasfondo y sobre lo que estás haciendo ahora. Luis, me dices que eres compositor tanto de música clásica como popular. ¿Cómo te entrenaste o cuándo empezaste en la música? Yo empecé como, empecé tal lecito, empecé como a los 16, a tocar guitarra y a cantar como un cantautor. Me imagino que empezaste, si empezaste tal lecito, pensaste que quizás era un hobby, algo para pasar el tiempo. Sí, pero le metí mucho. Era un hobby que me consumía. Que te agarró. Y cuando llegué a la universidad, a la Universidad de Puerto Rico, de repente empecé a entrar por psicología y dije, esto no es. Y ahí fue un día que dije, no, yo tenía que decir todo lo infinito de la música y me fui por la música. Y desde ahí he estado componiendo para teatro, cantando en lugares. ¿Pudiste estudiar formalmente? O sea, una vez decidiste, ok, la psicología no es para mí, me voy por la música, ¿pudiste hacer un bachillerato? Sí, hice un bachillerato en Humanidades en la Universidad de Puerto Rico, con una concentración en música. Ya. Y ya más tarde, entonces hice una maestría en composición clásica en la Universidad de Massachusetts. ¿Compones en la guitarra o ahora compones en la computadora? En la mente, muchas veces. Ok. La guitarra es un instrumento que para canciones a mí me funciona bien, ¿no? Pero ya cuando trabajas música clásica o música para teatro, ya son melodías que llegan y tú las escribes como, es como un papel, como escribían los compositores de antes, ¿no? Era en el papel, pues ahora lo puedo escribir en un papel, pero en la computadora, ¿no? Cuando compones para el Festival de la Palabra, estás componiendo una música que va con una poesía, pero no estás convirtiendo la poesía en una canción, porque la poesía se sigue declamando, no se canta. Claro. Es difícil eso, porque uno piensa, ok, tengo este poema y lo voy a musicalizar y uno enseguida quiere como que ponerle música a la letra. Mira, este es un proyecto que surgió de la necesidad en el festival, cuando yo entro a dirigir la parte musical, de que haya una compenetración mayor entre la música y la palabra. Y lo que se propuso fue trabajar los poemas como una narrativa sonora, que es lo que yo le estoy llamando, no es una canción. Exacto. No es un acompañamiento a la otra persona, sino eso que quiso decir Julia, o eso que quiso decir ahora que estoy componiendo de Matos Paoli, ¿no? ¿Qué es y cómo suena? ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuál es la densidad? ¿Cuál es la melodía? ¿Cuál es la armonía que eso trae? ¿Cuál es el movimiento? Así que sonoramente yo trato de hacerlo estrofa por estrofa, cuáles son los colores y todo eso hasta que hay una pieza, ¿no? Y después se lee encima de la pieza y se dialoga con la pieza, ¿no? El artista, entonces esto ya le toca más al artista, porque yo no escribo las notas específicamente de lo que ellos van a decir, para dejarle ese espacio de creatividad al artista que venga y que sea un trabajo de co-creación. Claro, esto de combinar la palabra con la música, obviamente no es nada nuevo, porque de ahí es donde vienen todas las óperas y todas las canciones, pero esto es una manera diferente de hacerlo. Y te felicito, me parece un proyecto maravilloso y estoy segura que vas a ir cogiendo alas. Vamos a seguir por ahí, claro que sí. Así que, mucho éxito. Gracias. La luz que rompe en tu amor suelta, libera el azar calor, expansión que vibra y que late. Tu amor es dualidad, mi amor es dualidad, amor es, amor es. Hacemos nuestra segunda pausa y cuando regresemos, está con nosotros María Zamparelli en la sección Libros y Letras. Además, dos artistas nos dan su opinión de cómo se debió presentar una exposición. Enseguida regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!